Y uno puede ir a donde quiera y puede meterse donde quiera, pero eso se llama brujería, hechicería. Dice que la palabra de Dios que Dios cortó, con su espíritu separó el alma y el espíritu. Con la espalda del espíritu separó el alma y el espíritu. El espíritu y el alma tienen que permanecer dentro del cuerpo. Nadie puede salir si no es por la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermano. Ale, dije yo, como yo ahí tengo esta experiencia, no tengo necesidades de oraciones. Porque yo ya, Dios me sacó, fui a muchos países, Dios me llevó. Es que yo no hablo de eso. Dice, no continuemos porque yo no tengo ninguna relación con lo que usted tiene y con lo que yo tengo. Lo suyo es antagónico, lo mío es verdad, hasta luego. Y me fui. Al otro día me estaba esperando. Me dijo, usted sabe esto de la Biblia, no mucho. Le invito a leer la Biblia, me dijo. Amén, dije yo, ¿a dónde? Vengo para acá conmigo, vamos. Y me llevó al fondo del títor y tenía una cocina esa que sale en la película de Drácula. Con que la araña. Y había una compuerta del hombre. Allá abajo está la Biblia. No sé cómo es un subterráneo tan hondo ese hombre. Y empecé a bajar con él. A bajar con él. Y hemos parado primero. Yo con mi Biblia. De repente se paraba y me decía, siente temor. Y me alumbraba con una linterna. Los ojos. No tengo miedo. Cristo va conmigo. Y después íbamos así cachados en el túnel. Y dije, ya me paré. Porque está faltando el oxígeno. Y dije, ¿dónde está la Biblia? No está aquí. Y me dijo, devolvámoslo. El hombre me estaba probando en todos los terrenos. Y no pudo descender mi brazo. ¿Quiere decirle? ¿Quiere usted ser un hombre? No, le decía. Renuncio a todo lo que es el satanás del diablo. Hasta luego. Tomó los púlpitos de la franca y los tiró todos para afuera. Te mandai a cambiar. Me dijo, con todas tus porquerías. Y el demonio se enojo. Y en ese periodo yo me fui al norte. Me puse acá en la iglesia. Hermano querido. Me mandó todo el poder satánico mientras yo no estaba. Si yo era los diáconos aquí ese tiempo. Me confirmarían esa verdad. Hermano, cuando mi esposa barría el templo. Limpiaba. Dejaba para irte las bancas en las murallas. Hermano, una tarde las bancas se pararon. Y empezaron a caminar solas. Todas las bancas caminando. Se levantaron y caminaron. Mi esposa llamó a los diáconos. Los diáconos las vieron. ¡Cadieron arrancando! ¡Asustados! Mi esposa arrepentiendo. Mi esposa luchando con todo eso. Ese poder satánico. Mi hija mayor caía muerta. De repente caía muerta. Mi hija Leonor. Mi hija Verónica que está aquí. Un demonio. Se enamoró de ella. ¿Verdad que sí, hija? Y mientras yo no estaba. ¿Qué pasaba? Que todas las noches se sentaba en la cama y aplastaba la cama. Y ella le dijo a la mamá que está aquí mi esposa. ¡Mami! Todas las noches viene un demonio a molestarme. Y estoy aterrorizada. Estoy. Estoy. Tremendamente aterrorizada. No te preocupes, hija. Ella siempre ha sido tranquila. Esta noche usted se acuesta a Barrincón. Yo me acuesto a la orilla. Y el demonio vino. Y se levantó mi esposa y le dijo. ¡Demonio! ¡Tú no sabes que yo tengo poder para mandarte al abismo! ¡Sal fuera de este hogar! ¡En el nombre de Jesús! Y se fue y le pegó literalmente un chalchazo en la cara a mi hija. Y ella quedó trasmada hasta ahora. Recién ella hará tres o cuatro meses que recién está viniendo a mi campaña y a mi iglesia. ¡Aleluya! Sí, el ángel durante ahí arriba. El ángel durante juntando gente. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar. Dios está preparando a un hombre por espacios de muchos años. Y la familia está comprometida toda. ¿Por qué? Porque todos son sacerdotes de Dios. Linaje escogido. Alabado. Sea su nombre para siempre. Sea bendito el nombre de Dios. Hermano, mezclado norte de Chile. Y va a pasar que solamente con otro hermano nos alcanzó hasta llegar hasta Coquimbo. Y en Coquimbo paramos y tomamos Coquimbo en el nombre del Señor. Hermano querido. Y ahí estábamos sin saber, sin dinero, sin nada donde ir. Y había un niñito así blanco mirándonos. Y nos dijo, ¿Ustedes son evangélicos? Sí. Mi mamá también dijo. Pero hace mucho tiempo que el pastor no la va a ver ni los hermanos. Y sigue ahí en mi casa. ¡Amén! Y dice, el Señor envió a su niñito. Y nos llevó al niño hasta la casa. Cuando golpeamos la puerta del hotel, la señora abrió la puerta y dijo, ¡Bienvenido! Dice, ¡Bienvenido! Un ángel anunció su llegada. Y el final, amén, gloria a Dios. Cuando estábamos dentro de la mesa, dijo ella, ¡Todo el día yo presentí que alguien venía! Y le dijo el Espíritu Santo, ¡Coloca el mantel blanco! ¡Mire qué lindo cuando yo lo envía uno! Y ella colocó el mantel blanco. Y a la hija de ella, dijo, ¡Voy a pintar la cocina! Dice, empezó a pintar la cocina. Compró pintura y pintando, pintando. Y de repente, en un pincel, aparece un ángel volando. Como que si lo hubieran pintado Miguel Ángel. Y volando. Dijo, ¡Venga a verlo! ¿Quién lo pintó? ¡Nadie! Ayer nomás, el ángel avisó la venida de ustedes a esta casa. ¡Alabado, bendecido sea el Señor! ¡El Señor iba adelante mío! ¡El Señor iba confirmando ese viaje adelante! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! Oración. En una noche vimos la bendición y Dios bautizó con el Espíritu Santo a la mamá y a la hija. ¡Gloria al Señor! ¡Sea bendito el nombre del Señor! ¡Amén! Y Dios abrió la puerta, nos quedamos ahí. El esposo era joyero en Serena. ¡Es el demonio! ¿Cómo puedes admitir este hombre de aquí? No los tú no los conoces. Y ella decía, yo estaba en mi pieza y escuché la conversación. Y le decía, ¡No pongas obstáculos! Si un ángel anunció la llegada de estos varones, son enviados de Dios. Y en la mañana siguió la discusión. Dijimos, tenemos que ir a los animales. Y seguían discutiendo en el patio. Y cuando yo tenía un patio de vidrio, y miro para afuera, están discutiendo. Y de repente veo que el hombre mira para el cielo y dice, ¡Mira para el cielo! Y las nubes, se empezaron a juntar las nubes, hermano. Y en las nubes se hizo un ángel volando inmensamente grande. Y el hombre miró, se espantó y arrancó. Dios confirmó por ángeles. Quedaron cinco milas porque el hombre no mandaba dinero. Yo fui a cargar concreto al hombro, me sangraba el hombro, acarregando concreto para una construcción. Y en la tarde de Italia, cargaba concreto para llevar algo para la casa. Para que podés susistir. Y un día siento un grito en la mañana. Y dice, ¡Pastor, me dice, venga a ver! Ella crea gallina y paloma. Empezaron a crecer las gallinas. Y empezaron a crecer las palomas. ¡Jaleluya! Ella mató a una gallina, pesó seis kilos, igual que un pavo. ¡Jaleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Se ha bendito el nombre de Dios! ¡Dios está en el adjunto! ¡Dios está con nosotros! ¡Dios está promoviendo todas las cosas! ¡Alabado sea su nombre! Y yo toda la mañana iba a ver las palomas. Crecieron las palomas igual que las gallinas. Y las gallinas crecieron como pavos. ¿Por qué? Porque estaban los hijos de Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, hermano! El viaje fue maravilloso. Puedo contar muchas maravillas que hizo Dios. Tendró la tierra y casi resucitamos muertos. Fuimos a una mina. No creyeron. La mina se derrumbó. Tapó los mineros. Cosas terribles. ¿Dónde iban pasando? Pero a los que Dios creiga. Esta noche. Que de regreso yo a mi casa. Tuve que empezar a aplicar la palabra de Dios. Hermanos queridos. Yo tenía pequeñas fábricas de calzado. Trabajaba en calzado. En mi casa. Y tenía el culto de alabanza al Señor. Dios me habló por el profeta tres veces. ¡Ciervo! Predica la mayordomía. Yo no quería diezmo. No quería dinero. No quería nada. Yo vivía de mi sueldo en mi trabajo. Hermanos queridos. Y una tarde. Cuando yo fui a comprar material. Y regreso a mi casa. Encuentro mi casa destruida. Habían tomado un tambor. Alcor. Encuentro me llevó a la tíndoca de parafina. Y le echaron al fuego. Y el tambor reventó. Y mis hijos que estaban ahí. Fueron encendidos como una antorcha. Todos fueron tocados por las llamas. Mi esposa corría. Para apagar las llamas de mis hijos. Mi esposa corría. Para cubrir los niños con su cuerpo. Y apagarlos. Y todos estaban siendo quemados por esas llamas. Hasta un nieto mío tiene señales. De esas quemaduras tan terribles. Y cuando llego a la casa. Encuentro los zapatitos. Los vestidos. Todos quemados. Y le dije. Padre. Yo te estoy sirviendo. Pero que ha ocurrido. Que lo que he hecho mal. Señor. Me dijo. Y el Señor me dijo. Por tu desobediencia. Por tu desobediencia. Y viene la gente. Y dice. Todo está en la posta. Yo corrí para la posta. Allá habían varios hijos míos. Mi esposa era la más grave. Tenía quemada su mano. Su pierna. Y su estómago. Pero había una que me dijo. Médico. Que no puede estar aquí. En otro hospital de los niños. Es Fabiola. Dice. Que su rostro está. Totalmente destruido. Con quemadura. De tercer grado. Es imposible. Poder retornar una cara. Para esa niña. Y yo cuando corrí. Para aquel hospital. Despreocupándome. Todos los demás. Encontré a mi hija Fabiola. Y el médico me la mostró. Y cuando la vi. Me estremecí. Y exclamé en llanto. Y me arrodillé. Y dije. Jehová. Dios. Aleluya. Señor. ¿Por qué me corriste de esta manera? Dios medicará tu palabra. Jehová. Con él llevaré. Yo hay un día feliz. Con los santos de luz. Para siempre tu gloria beberé. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Si algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Si algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será.